¿Cómo vivieron y cuál es la mirada de cada uno de nuestros invitados respecto del primer paro que tuvo que afrontar el Presidente de la Nación, Mauricio Macri? Recibimos entonces a Mariano Martín, periodista de ámbito financiero, especialista en gremiales, a Iliana Celoto, Secretaria General de AGD, a Luciano Fernández, Secretario Gremial de ATE, Marcelo Parrilli, abogado, y a Andrés De Leo, senador bonaerense. Cambiemos a todos ustedes, buenas noches y muchísimas gracias por estar acá. Voy a empezar por el Secretario de ATE para saber cómo vivió usted el paro de hoy por dentro. Inmovilización, ¿no? Sí, bueno, nosotros vemos que en la movilización se expresó el alto acatamiento que tuvo el paro. Nos parece que es un mensaje muy fuerte para el Gobierno Nacional, no solo en materia de despidos, que es urgente la reincorporación de todos los compañeros y compañeras que fueron separados arbitrariamente de su cargo, sino también un mensaje de cara a la paritaria salarial, por eso también destacamos el marco de unidad, destacamos la presencia de Hugo Yasky y de Pablo Michelli, y también la intervención que se veía recién en el video de Roberto Varadel, porque nos parece fundamental que los trabajadores y las trabajadoras de este país no tengamos techos en las paritarias que sean fijados desde el Foro Económico de Davos. Así que lo veníamos viviendo con mucha expectativa y la verdad que la respuesta de los trabajadores nos dejó muy satisfechos. Y de Leo, usted que pertenece a Frente Cambiemos, ¿cómo lo vivió el Gobierno? Bueno, indudablemente que frente a un Estado prácticamente calamitoso que ha recibido el Gobierno Mauricio Macri y los gobiernos provinciales, fundamentalmente el de la Provincia de Buenos Aires, el Gobierno ha tenido que hacerse cargo de una gestión que ha dejado un enorme déficit no solo en materia económica, sino en materia social, y indudablemente que se han dado los primeros pasos para tratar de empezar a revertir este estado de situación, indudablemente que esto va a llevar un proceso, este es un Gobierno que no lleva todavía 90 días y que se le están exigiendo resultados que indudablemente no pueden conseguirse en 90 días. Y bueno, obviamente que el Gobierno seguramente toma nota de diversas situaciones, pero lo que sí estamos convencidos es que se han empezado a dar los primeros pasos para empezar a revertir este Estado que le mencionaba y que hemos recibido. Es decir, un déficit fiscal de 400.000 millones de pesos, problemas en materia de seguridad, en materia social, Estado de cuentas públicas absolutamente desbordadas, municipios que no podían hacerse cargo ni siquiera muchas veces de pagar la nómina salarial, municipios que no eran ni siquiera del Gobierno de Cambiemos, que cuando se asumió en diciembre debían la nómina de noviembre. Y bueno, frente a este estado de situaciones, indudablemente que las dificultades están, afloran, pero tenemos un Gobierno que ha decidido asumir de cara a la sociedad los problemas. Y bueno, lo que nosotros esperamos es que más allá de la legítima o el legítimo derecho que tiene todo el mundo a manifestarse, a reclamar, a peticionar, lo que nosotros solicitamos es que haya un poco de paciencia para que el Gobierno elegido legítimamente por la mayoría del pueblo argentino pueda empezar a llevar adelante sus políticas de gobierno. Abrimos el debate, así evitamos la monopolización, digamos, de las palabras de cada uno. Intercambien entre ustedes, por favor. Bueno, en primer lugar, yo acá estoy también representando a un sindicato que sin ser estatal, porque vimos que el paro convocado por estatales, a nuestro entender, tardíamente, porque los despidos no empezaron el primero de febrero, pero una vez convocado el paro, que era un punto de reagrupamiento y de posibilidad de intervención. En ese sentido, un sindicato docente como es la GDUBA se sumó al paro conjuntamente con todas las asociaciones de base de la Conado Histórica y muchos otros gremios docentes también pararon. A diferencia de lo que fue la respuesta de Varadel, que negó la convocatoria al paro para la Provincia de Buenos Aires, todos los UTEBAS recuperados de la burocracia sindical pararon, al igual que sindicatos docentes, ADEMIS de Capital, en Mendoza, en Tierra del Fuego, en Santa Cruz, en Misiones, y puede ser que me esté olvidando de alguna otra provincia. En ese sentido, me parece que es muy importante analizar lo que acaba de explicar recién desde el PRO. Nos están pidiendo paciencia, paciencia a los trabajadores, si hay una justificación de la herencia recibida por el gobierno kirchnerista. Sin embargo, Macri no ha sido paciente en cómo ha trabajado con el sector de las mineras, el sector de la patria sojera, el sector de la patria financiera, con los buitres, que recién ustedes estaban informando. De la paciencia es para los trabajadores, todo lo que es la inflación es para los trabajadores, el techo paritario es para los trabajadores, el impuesto a las ganancias que se profundiza es para los trabajadores, el protocolo de seguridad es para controlar a las manifestaciones populares y a la lucha de los trabajadores. O sea, hay una política y una forma de actuar hacia los trabajadores y otra forma de actuar para todo lo que es el sector del capital. Y eso es lo que nos rechazamos. Yo escucho frecuentemente que se dice, bueno, son 60, 70, 90 días, hay que tener paciencia. Ahora, uno puede tener paciencia si le dijeron, vamos a ir hacia Córdoba y ve que el auto salió hacia el norte, digamos, bueno, puede ser que vayamos a Córdoba. Ahora, si le dijeron, vamos a ir hacia Córdoba y el auto sale hacia el sur para el lado de Mar del Plata, ¿para qué vamos a tener paciencia? Porque lo que se está haciendo es absolutamente lo opuesto a la defensa, tutela, protección de cualquier interés popular y en particular de los trabajadores. De manera que la verdad que la paciencia acá no tiene mucho lugar. Después sí creo que lo importante de hoy fue la manifestación multitudinaria y la derrota automática de la pretensión del gobierno de implementar el protocolo de represión a las movilizaciones populares, al derecho de expresión con todo lo que esto implica, que me parece fue otro hecho más en donde el gobierno desconoció la realidad en la que está viviendo y lo que han sido todos los años de lucha de la dictadura militar hasta acá del pueblo argentino. ¿Qué evaluación hace de la aplicación del protocolo un día como el primer paro que enfrenta el gobierno nacional? Bueno, lo positivo es que no lo pudieron aplicar, lisa y llanamente no lo pudieron aplicar. Es inaplicable, por otro lado. A ver, el gobierno se para frente a la protesta con una sola abinitio, digamos, su única alternativa es la represión. Cuando en realidad la expresión, la protesta, que además es realizada por los sectores más vulnerables de la sociedad, responde a necesidades básicas insatisfechas. Es decir, hay que atender a esos problemas, no decir, bueno, como salen a la calle y los vamos a reprimir. Es decir, hay un problema conceptual básico en el que el gobierno se enfrenta. No para resolverlos. A los problemas sociales, económicos de los sectores más vulnerables, la respuesta es la represión. Bueno, eso hoy no se pudo aplicar. Yo no estaría tan de acuerdo con Parrilli en el sentido de que es inaplicable el protocolo, porque me parece que el propósito que tiene el gobierno al lanzar este protocolo al aire es quizás no utilizarlo en espacios como lo que vimos hoy, que fue una protesta ampliamente cubierta por los medios masivos de comunicación, sino tenerlo a mano como un elemento de coerción y eventualmente de ejecución cuando a espalda de las cámaras de televisión. De hecho, hay una parte de este protocolo que establece cuál es el despliegue que tienen que hacer los medios para estar corridos, para estar alejados del espacio central. Claro, pero todo va a depender del grado de movilización. Bueno, el problema es que qué va a pasar para Parrilli cuando haya una protesta que no tenga quizás esta visibilidad y esta masividad que vio la protesta de los estatales y el gobierno pueda accionar amparado por la ley. En realidad el protocolo, más que técnicamente, hay que analizarlo políticamente, porque el plan económico que lleva adelante el gobierno de Mauricio Macri necesita un protocolo de seguridad que venga a pretender normar la movilización o los reclamos populares. El senador hablaba del déficit fiscal y de los 90 días. Tiempo para reincorporar a la gente que echaron. Arbitrariamente no necesitan. Mañana mismo hacemos una reunión y empezamos con las reincorporaciones en el Centro Cultural Kirchner, en el Ministerio de Cultura, en el Ministerio de Salud, en fabricaciones militares y en cada una de las dependencias donde arbitrariamente, y nosotros lo hemos denunciado claramente, con persecución ideológica, han separado a gente que tenía de un año o más de antigüedad en la función y tenían funciones claras y perfiles idóneos para estar. Y por otro lado, también hablando del déficit fiscal, hablan de 400 mil millones de pesos que no se pueden explicar, pero no obstante eso, han levantado las retenciones a las agroexportaciones, a la minería y han creado cuatro ministerios nuevos en la órbita del Estado Nacional. Entonces yo me pregunto, ¿lo tienen que pagar los trabajadores estatales el ajuste que tiene que hacer Mauricio Macri? Bueno, yo creo que en vez de... Saludamos que haya más ministerios, pero lo que nos parece un despropósito es que aumenten el gasto de la política, porque esto claramente, por ejemplo, se crea el Ministerio de Ambiente, que entiendo que es para darle lugar a una figura central, como es el Rabino Berman del PRO, pero a la vez también en Ambiente empiezan a echar compañeros, en ACUMAR está en duda la continuidad de los contratos por universidad de los compañeros y las compañeras. ¿Por qué decir? ¿Es de central? No, no, es una figura central del PRO. Entonces entiendo que es el pago de la política y nos parece que seguir haciendo hincapié con el déficit fiscal... La verdad que... No, no, no es que... No estoy expresando una preferencia, estoy tratando de hacer una lectura política de por qué hay 8.000 despidos en el Estado Nacional, se habla de un déficit fiscal fastuoso, pero a la vez se crean cuatro ministerios. Y 8.000, perdón, 8.000 es una primera etapa, aparentemente lo ha dicho el propio Andrés Ibarra, el Ministro de Modernización, hay una idea de llegar... Hay un potencial de 25.000 contratos anulados, despidos, etcétera, etcétera. Y me parece también que viene a cuento para mostrar a María Belén que hay algunos casos contradictorios. Por ejemplo, en ámbito financiero, cubríamos días atrás, el caso de la superintendencia de riesgo de trabajo, un organismo autárquico, donde están planificando anular entre 350 y 500 contratos y al mismo tiempo promueven la creación de prácticamente la duplicación de la planta jerárquica para sumar 50 cargos de unos valores salariales muy superiores que equiparan el valor de todos esos contratos que se anularían. Entonces, a lo que hay que preguntarle en todo caso al PRO es si esta suerte de sangría que están produciendo en la Administración Pública Nacional y que también tiene su réplica en las provinciales y en las municipales tiene un objetivo de ahorro, no parece ser, de eficientización, tampoco parece ser, porque hay casos, la unidad de información financiera donde prácticamente se desmanteló, se han clausurado un centenar de contratos prácticamente, no sabemos de qué manera se van a seguir los ROS, los registros de operaciones sospechosas, si no hay personal que pueda hacerlo. Entonces, hay elementos que no están claros de esta política. Seguramente que siempre va a haber lugar a miradas distintas, a diversas decisiones. Ahora, hay cosas que están absolutamente claras, pareciera que hubiera que defender a la UIF algo que efectivamente en la Argentina no ha funcionado ni razonablemente bien. Es decir, después, nosotros indudablemente que habrá situaciones particulares que revisar. Lo que nadie puede dudar es que en los últimos años en la Argentina se destruyó o ha caído el sistema productivo porque esto se nota en una brutal, no solo primer estancamiento, sino recesión, que fue cubierto con una emisión monetaria atroz que terminó licuando los salarios de los trabajadores. Igual, discúlpame, pero lo que vos decís de la UIF es inexacto, porque nosotros en el GAFI, y esto da para otra polémica, pero no importa, salimos de la lista gris y hoy ya no pertenecemos a esa lista por el trabajo que se hizo en los últimos años. Y al frente de la oficina que tiene que controlar que no haya lavado de dinero para financiar el narcotráfico ni el terrorismo, se pone a autoridades del HSBC. Y el grupo Clarín, ligadas a Clarín y a HSBC. Cuando sabemos que acá hay 4.040 cuentas en Suiza que deberían ser investigadas y por lo que pasa en el Poder Judicial hoy no están siendo investigadas. Entonces, esta también es la decisión política del gobierno de Mauricio Macri de elegir funcionarios que evidentemente vienen a desandar una política que en algún momento se transitó en nuestro país. Y eso es grave porque lo que le preocupa tanto a Alfonso Prat-Gay, que es el financiamiento internacional, hay que estar en orden con el GAFI para tener financiamiento internacional. Entonces, lo que se está haciendo en la UIF, además del maltrato, el destrato a gente profesional, a gente idónea, además de todo eso, pone en una situación internacional muy grave a nuestro país. Bueno, yo, digamos, ustedes no pueden desconocer diversas situaciones inclusive vinculadas con causas de narcotráfico. Yo vengo de Bahía Blanca y allí una de las causas emblemáticas que inclusive tomó, cobró repercusión nacional que ha sido la causa Suris, donde hubo operaciones de depósitos y de retiros en el día donde evidentemente para la UIF pasaban... Igual, disculpe, hay un montón de señalamientos que se pueden hacer a la anterior conducción de la UIF de José Batella y está clarísimo que había un sesgo político que era insoslayable. La pregunta que nos hacemos es ¿es correcto dejar al zorro al cuidado del gallinero, dejar a personas, a funcionarios ligados al HSBC con este nivel de sospecha, ligados al grupo Clarín también? Porque en definitiva el estudio Marteau que es uno de los que hoy está hegemonizando la planta jerárquica de la Unidad de Información Financiera en definitiva también está ligado a este tipo de operaciones y ha sido sospechado. Entonces, me parece que las señales que da el PRO están exactamente en sentido contrario de los que han dado a conocer a través de la campaña electoral. Y en otro sentido, también después decir bueno, de los 25.000 que se quieren anular contratos... Es el PRO, digo, no son señales, es el PRO. O no sabíamos lo que era el PRO. Es el PRO y tampoco se trata solo de despidos estatales. Me parece que simplificar el problema de que sean despidos estatales estamos dejando de lado que hay una cantidad igual o superior de despidos en empresas privadas. El problema en las provincias del sur con el petróleo. El problema... Hay dos conflictos importantísimos desde hace tiempo y que el PRO mira para cualquier lado. El PRO, como todos los demás y que no ha sido ni siquiera generado ahora. El conflicto de los trabajadores del Grupo 23 que es generado por una empresa que está encabezada por cuadros del kirchnerismo y hoy son cientos de familias que están en la calle y que están subsistiendo gracias a la colaboración que hacemos otros sindicatos y otros gremios. Un vaciamiento terrible que se produce diariamente. ¿Por qué ustedes no le hicieron esta demanda también al gobierno anterior? No, por supuesto que la hemos hecho. Por supuesto. Los despidos que están hoy efectuándose son despidos que vienen arrastrándose sobre años de precarización. Lo que digo recién del Grupo 23 justamente ¿quién estaba a cargo o quién está a cargo del Grupo 23? El que fue candidato en Tigre por el gobierno anterior. ¿Cuántos despidos hay? Porque escuché en el debate anterior 6.000, 16.000, 20.000. Se calcula que cerca de 50.000 alrededor de 50.000 20.000 y 25.000 María Belén hay un trabajo hecho por la CTA que establece un número aproximado de 50.000 despidos producidos. Esto no significa que se hayan efectivizado entre privados y estatales porque también ha habido casos como el de Cresta Roja por ejemplo donde se dio marcha atrás y está todavía sujeto al devenir de la operación privada que vayan a tener los nuevos propietarios de esta planta a un amigo del gobierno kirchnerista. Entonces hay un número de 50.000 aproximado un número de puestos de trabajo en riesgo o efectivamente ya fuera del mercado laboral. Lo que me parece que está diciendo la dirigente es que hay señales que está dando el gobierno muy concretas en cuanto a que si de su propia planta va a producir esta cantidad de despidos sin haber hecho antes las auditorías porque también es cierto que la mayor parte de los trabajadores contratados por el Estado Nacional tienen sus contratos prorrogados hasta el 31 de marzo y sin embargo con auditorías prometidas en todos los casos se ha avanzado en la cesantía se han anulado esos contratos anticipando seguramente lo que parece ser el temperamento que va a adoptar el gobierno nacional a partir del 31 de marzo que es cuando caen definitivamente estos contratos. Ahora yo les voy a decir el planteo de los dos lados ¿no es cierto? Porque por un lado el gobierno nacional dice nos encontramos con ñoquis nos encontramos con gente que no estaba trabajando nos encontramos con gente que había sido contratada en el último tiempo del gobierno kirchnerista y lo heredamos nosotros y son en realidad contratos políticos hay cuadros políticos digamos que bien se estableció en el debate anterior que por ejemplo un legislador va con su staff de gente después termina el mandato y se va ese staff de gente porque le sirvió a sus propios propósitos entonces por otro lado planteo también ¿dónde está la estabilidad del trabajador de la administración pública más allá de los cambios de gobierno? María Belén te doy un ejemplo en la Universidad de Buenos Aires la unidad más grande que existe es la del ciclo básico común que tiene 30 años de existencia hay 4.900 puestos de trabajo que son precarios en el ciclo básico común que se arrastran en algunos casos desde hace 30 años promedio alrededor de 20 todo el mundo miró para otro lado nadie hizo nada esto nosotros no somos estrictamente empleados públicos aunque pertenecemos a la línea de los empleados públicos y no es real que hay 20.000 o que había 20.000 ñoquis no es real que había 20.000 como recién lo dijo el compañero 20.000 trabajadores que estaban siendo contratados de hace un mes o dos meses o tres meses y si lo sabía no podemos saberlo porque no hay auditoría y si lo sabía exactamente ¿qué hizo el gobierno? primero despido a todos todos los que estaban precarizados los despido hay que aclarar todos los que estaban precarizados los despido en lugar de si había un ñoqui ese no iba a trabajar hay que aclarar que la antigüedad de un trabajador ese es un saldo por supuesto pero es mentira aparte el saldo del que queríamos dejar 90.000 trabajadores precarizados y la solución del PRO es echarlos o sea a esto lo que demuestra que acá hay un ajuste y yo pertenezco además de ser secretaria general de AGDUVA soy parte de la coordinadora sindical clasista del Partido Obrero nosotros entendemos que acá lo que claramente se está intentando llevar adelante es un ajuste para que paguemos el problema de la bancarrota económica del gobierno anterior lo paguemos los trabajadores y hay puntos de acuerdo entre ambos el presupuesto en la provincia de Buenos Aires fue votado con un único voto en contra y cuál es la importancia ese voto en contra fue del legislador Guillermo Cain del Partido Obrero en el Frente de Izquierda y cuál es la importancia de la cantidad de votos a favor que tuvo salvo el de Guillermo Cain que depende de un presupuesto de una provincia si va a haber un aumento para los trabajadores docentes si va a haber un presupuesto para remodelar las aulas si va a haber dinero para llevar insumos a los hospitales entonces aquí está demostrando que hay un acuerdo muchos empleados también en muchas provincias donde viven de la administración pública por eso a ver lo que planteó Parrilli Parrilli hizo un planteo sobre una precariedad del trabajo que ya viene de años anteriores y que se trasladado ahora o sea reconozcamos que hay gente que trabaja digamos en la administración pública entre comillas porque por ahí no trabaja o son cuadros políticos o son puestos por amistad o lo que puede ser y hay muchos otros que son laburantes que son gente de la administración pública idónea que hasta ha dado sus exámenes para poder ingresar y da prueba de su trabajo y que teme también por su estabilidad entonces quiero que me haga esa diferenciación y deleo a ver qué es del Frente Cambiemos bueno lo que justamente mencionamos este es el resultado de lo que se llamó la década ganada dejar al Estado Nacional a los estados provinciales a los estados municipales en una situación fiscal absolutamente delicada a un sistema productivo quebrado y reconociendo justamente que hay un nivel de precariedad laboral que no se ha revertido a ver pero la precariedad laboral no puede desvincular yo fui respetuoso y los dejé hablar pero vamos a los números aunque echen a todos los empleados públicos de este país no resuelven el problema del déficit fiscal mire ustedes lo agravaron sacándole las retenciones al campo lo que se está pretendiendo lo que se está pretendiendo es recomponer el sistema productivo de la Argentina que es el que puede generar trabajo real porque la verdad es que pensar que va a haber la verdad que seguimos igual mire aumenta el dólar aumenta la recesión aumenta la inflación bajan las reservas y no hay consumo no sé porque usted dice tengamos paciencia es como el que dijo que bueno que lástima que ahora que el burro aprendió a vivir sin comer se murió está bien pero a ver no pero es que ese va a ser el problema si seguimos teniendo paciencia estamos fritos y dígame usted en 90 días porque el día que tengamos el 15% el día que tengamos el 15% claro que hubiera tomado medidas distintas miren por ejemplo no le hubiera sacado las retenciones al campo digo porque son señales inequívocas de hacia donde vamos pero usted tiene que reconocer usted hicieron todo completo de evaluación sacaron la retención todo para un lado y encima lo peor es que ahora lo están cuestionando a Macri y a Prat-Gay porque es blando porque atrás viene en el banco Nación que le dicen el banco de suplentes se está preparando Melconian que viene con este plano un poquito más reforzado usted verá que todos los días Clarín, etc. un poco lo vapulean a Macri porque esto es blando está bien bueno, eso es su opinión pero paciencia no, es que es la realidad digo, de qué paciencia me habla el día que tengamos 16% de desocupados ¿cómo hacemos para pelear por los salarios? que después de muchos años digamos votaron un cambio pareciera que no valiera la pena la democracia no creo que nadie haya votado este cambio se está complicando el mercado laboral y me parece que también ese es el objeto de este debate además de eso hay de fondo no, pero además de eso hay de fondo un problema de inflación aunque me parece que el gobierno está alimentando en lugar de conjurar usted que es un periodista que trabaja el sistema económico pero ¿sabe por qué se complica ahora? con la maquinita lo venían tapando ese problema con la maquinita y con endeudamiento pero el único remedio pero la solución hay que hablar todos al mismo tiempo por favor el único remedio de ustedes es echar gente por eso se complica porque si no usted hace un plan de obras públicas que en este país está todo por hacerse y tiene pleno empleo pero para eso hay que tocar a los que ustedes no quieren tocar hagan el protocolo a los silobolsas a los silobolsas donde están guardando las hojas esperando más devaluación ahí pongan el protocolo justamente porque sus socios agroexportadores iban a liquidar la cosecha y no liquidaron la cosecha sacaron un bono sacaron un bono y no vendieron un solo bono como estuvo siempre y además el tema de los empleados públicos con toda la precariedad que puede haber dejado el gobierno anterior mal que mal la gente al año entrante tenía trabajo entonces esto hay que reconocerlo porque si no parece que es todo gratis y no es todo gratis y es todo lo mismo no, pero que resolvieron que lo pagamos nosotros nada más que resolvieron que lo paguemos nosotros que resolvieron con eso porque hay un montón de gente que se ha quedado sin trabajo y que ustedes no han resuelto nada porque a la vez necesitan más tiempo ahora hay 8000 hogares que tienen Daniel Scioli asumió la gobernación de la provincia de Buenos Aires no, no, bueno supuestamente en estado de crisis y tenía para pagar dos masas salariales y media ¿sabe con cuánto nos dejó el gobierno en la provincia de Buenos Aires? con 100 millones de pesos por eso a ustedes les ha dado las retenciones al campo etcétera y echan gente porque estamos siempre en la misma mire si vamos a seguir con el tema de la pesada herencia etcétera estamos fritos ahora igual parece claro en segundo lugar en segundo lugar usted mencionó usted mencionó política de obra pública el gobierno está trabajando tanto en Nación como en Provincia de Buenos Aires bueno pero a ver ustedes quieren ver ustedes quieren ver en un estado que han dejado absolutamente quebrado es decir que a los dos días está haciendo obra pública ¿con qué la va a hacer? siguiendo con la emisión monetaria yo no quería haber explicado a Macri cuando decía que era pobreza cero felicidad alegría pero bueno y en 60 días ya sabemos que dijo cualquier cosa pero que en 60 días transfirieron miles de millones de pesos a las mineras vamos para el otro lado bueno perdón pero no deja de ser lo que se votó no deja de ser lo que se votó mayoritariamente y me parece que formaba parte hasta de la campaña política que había hecho Macri yo lo que quiero decir es que en todo caso el pro es consecuente es un votante de todas maneras Macri no ganó la elección diciendo voy a echar el priado público yo lo que quiero decir Macri ha sido hasta ahora consecuente en mayor o menor medida con su votante le guste o no sobre todo la dirigencia sindical que hoy la está sufriendo y al mismo tiempo yo veo me pareció interesante marcar que de parte de la dirigencia sindical está la respuesta que hoy tenemos que es una respuesta a los trabajadores la dirigencia sindical no sufre nada bueno no yo iba a decir justamente lo que me parece interesante es la respuesta sindical que ha habido de esto está la respuesta si se quiere inorgánica a ver momentito momentito si no se pierde son todos millonarios no digamos más que la dirigencia sindical sufre porque no sufren nada son ultra millonarios no pero yo estoy incluyendo la que protesto hoy pero no lo digo le decía parte de la dirigencia sindical parte de la dirigencia sindical contestó a través me escucha termino con este concepto y después lo dejo parte de la dirigencia sindical respondió hoy una parte si se quiere más inorgánica vos sabés de quien estoy hablando repito más inorgánica salida de los esquemas tradicionales de la burocracia sindical argentina hoy respondió a su manera que es en la calle el paro seguramente no se sintió es lo que sucede habitualmente cuando hay paros en las administraciones públicas la única importancia que puede tener el sindicalismo que hoy se expresó es a través de la movilización callejera y de ese modo me parece que es como se está configurando la respuesta a este tipo de propuestas económicas que está haciendo el gobierno nacional vas a tener una dirigencia sindical inorgánica que trata de organizarse que trata de manifestarse en la calle y vas a tener mañana al mediodía en la CGT a Zopardo los tres líderes de la CGT Hugo Moyano Antonio Caló y Luis Barrio Nuevo que van a estar reuniéndose para dar una respuesta pero a otro plano de la política económica de Mauricio Macri lo que van a decir mañana seguramente va a ser muy poco respecto de los despidos va a ser muy poco respecto de otras medidas van a decir que no al impuesto a las ganancias y ahí está ahí está me parece hoy la clave de cómo se está reconfigurando el mundo sindical en la Argentina el campo sindical por un lado un sindicalismo que está en buena medida desarticulado y en muchos casos cruzado por internas que permanentemente lo desangran que es el sindicalismo menos burocrático el sindicalismo de izquierda que hoy casualmente pudo articular una medida de fuerza callejera importante por supuesto hay que ver hasta qué momento ese es el problema hay que ver hasta qué momento ninguna de las dos ni la CTA autónoma de Michelli ni la CTA kirchnerista de Yasky convocaron a parar los docentes lo repito los docentes de los UTEBAS combativos le plantearon a Varadel de parar y Varadel dijo que no compañera con todo respeto no es momento de vivir no es momento de vivir lo importante esto es una muestra esto es una muestra también de hasta qué punto los sectarismos que atravesan la izquierda y el sindicalismo están complotando en contra de un medio ambiente obrero permíteme que te corrija algo que dijiste vos hoy la marcha fue multitudinaria hoy la marcha fue multitudinaria precisamente porque no fue una marcha marginal y porque me parece que la trascendencia que tiene la pelea que estamos dando los estatales involucra el conjunto de la sociedad entonces yo después puedo compartir o no tu caracterización pero bajo ningún aspecto es una marcha marginal era un paro de ATE a la que adherieron otras organizaciones hubo más de 25 mil personas no sé qué número ustedes se evalúan fue muy grande hay un arco muy amplio de sindicatos de base que están pensando cómo se enfrenta la política económica de Macri ahora esto no es de la noche a la mañana compañera y mucho menos es generando divisiones entre los compañeros y los trabajadores nosotros tenemos en todo caso el SUTEBA tiene su plenario para resolver su problema ATE tiene su plenario para resolver su problema nosotros lo que sí tenemos claro es que hay que dar una respuesta contundente ojalá con todas las centrales sindicales ojalá con todos los dirigentes sindicales los que son millonarios y los que no son millonarios porque este problema atraviesa a todo el pueblo argentino a los sectores populares y a los trabajadores y por supuesto y por supuesto como dice Parrilli los gordos Moyano y todo lo más están preocupados por negociar su propio dinero sus propios bolsillos pero creo que la barrera está clara me parece que hoy la movilización fue multitudinaria y los otros además van a la casa porque no pueden salir a la calle no pueden salir a la calle Cavalieri no puede salir a la calle Moyano ya le cuesta mucho salir a la calle Barrio Nuevo lo mismo Daer Caló en fin toda esa runfla de delincuentes que aplastaron al movimiento obrero argentino 30, 40, 45 años porque son los campeones de la lista única pero sin embargo el gobierno se sienta en la casa arrasada y por supuesto que sí este gobierno el anterior y todos y todos por supuesto que sí si es más fácil llegar a presidente de la nación que sacar a un burócrata del sindicato claramente el gobierno se ha volcado a la búsqueda de este sindicalismo más asociado a las estructuras tradicionales más burocratizado porque entiende que más allá de las consideraciones que se puedan hacer respecto a este sindicalismo son expresiones mayoritarias de una clase obrera que está insisto muy segmentada recordemos que en la Argentina alrededor de un tercio de los trabajadores formales solo un tercio de los trabajadores formales están sindicalizados con lo cual y eso incluso es una condición muy importante respecto a otros países de la región que tienen mucho menos nivel de sindicalización entonces si vamos a tomar esos números el gobierno se sienta con un espacio minoritario ahora si enfrente el gobierno lo que tiene son expresiones muy difícilmente coordinadas como lo que hubo hoy porque en general suele primar el sectarismo suele primar los intereses individuales suelen primar las visibilidades de algunos dirigentes por encima de la construcción de una respuesta uniforme dentro del sindicalismo me parece que el gobierno va a avanzar en una línea donde insisto la mayor parte de la población la mitad más uno de la población votó en ese sentido entonces el sindicalismo en la medida que no se ponga de acuerdo en la medida que no encuentre un núcleo común de intereses mientras la CGT en sus distintas versiones pida solo por el impuesto a las ganancias y el sindicalismo de izquierda o menos burocratizado pida solamente por los puestos de trabajo va a ser muy complicado la deuda con las obras sociales es un factor fundamental de negociación vos pensás que realmente la gente que votó a Macri votó a conciencia de esto yo creo que hay un segmento de la sociedad ah bueno un segmento sí yo creo que los millones lamentablemente la peor herencia que nos dejó el kirchnerismo fue a Mauricio Macri en la presidencia de la nación ahora Macri gana con millones de votos de trabajadores vos pensás que esa gente votó esto que lo rajen que le bajen el salario no lo sabés no lo sé yo no puedo saber no puedo estar en la cabeza de cada votante no lo diga no lo diga porque acabás de decir que la gente votó esto la verdad que la gente no votó esto es una cosa yo no puedo estar en la cabeza de cada votante no lo digo pensé en tontos votaron las ondas de amor y paz pero vos acabás de decir que la gente votó esto tarifazos despidos la verdad que votaron asqueados de la corrupción de los K asqueados del autoritarismo asqueados en parte por la represión por el verdugueo por el autoritarismo contra eso votaron votaron en contra de y no a favor usted cree que si hoy se hiciera la votación de nuevo perdería a Macri no sé la verdad tengo duda usted sabe usted sabe qué pasó en la elección seguramente sabe qué pasaría ahora no lo puedo saber qué pasó por la cabeza de cada votante pero me parece que nadie votó que lo echen nadie votó que lo echen la gente no se suicida digo nadie votó que lo echen en un punto es un debate absurdo porque hoy estamos ya en una situación voy a decir algo que seguramente a ustedes salvo Parrilli creo que a ustedes les va a molestar pero el Moyano de hoy es el mismo Moyano de antes el Cavalieri de hoy es el mismo Cavalieri de antes los Pedraza de hoy son los mismos Pedraza de antes y no olvidemos que lo que hoy está haciendo Macri trabajando y sumando para permitirse hacer Macri el gobierno de Macri estoy hablando de una persona de toda una estructura de gobierno como también lo están haciendo los gobiernos provinciales porque no solamente el ajuste lo hace el gobierno nacional los gobiernos provinciales los gobiernos municipales sean estén a cargo del masismo estén a cargo del kirchnerismo o estén a cargo del PRO también están llevando adelante los ajustes y los acuerdos que están haciendo con las burocracias para que sean agentes de los ajustes son también los acuerdos que hizo en otro momento el gobierno de Kirchner o acaso no se había puesto Cristina el sombrero junto con Pedraza lo tomo como una conclusión y les pido a todos porque ya se termina el programa pero la verdad que ha sido de muchísimo interés escuchar todas las posiciones los invito a 30 segundos ya tomé esto como conclusión una conclusión por favor de Leo 30 segundos por favor simplemente decir que estamos en un gobierno que ha iniciado un camino que asumió con enormes dificultades inflación recesión déficit fiscal y bueno frente a estas cuestiones me parece que nosotros empezamos este camino de reconversión empezamos un camino para tratar de revertir y empezar a poner al país hacia adelante que empiece a producir que empiece a generar empleo genuino y bueno lo que indudablemente este gobierno con aciertos y con errores que deberá rectificar si esto se corrobora necesita obviamente tiempo para que los resultados empiecen a verse sí bueno lo más importante para mí una movilización multitudinaria la gente ganó la calle contra los despidos contra el plan de ajuste contra la represión imposibilitó aplicar el protocolo contra los presos políticos por la libertad de Milagro Sala es decir los trabajadores se pusieron de pie y encontraron una expresión en la dirigencia que acá se ha cuestionado que se puso a la cabeza de esos reclamos y esperemos que esto se profundice y se logre la verdadera unidad me parece que frente a los que tenemos allá enfrente la verdad no tenemos mucha duda quienes nos tenemos que juntarnos Fernández yo creo que no hay que subestimar a los trabajadores y a las trabajadoras porque me parece que independientemente de lo que fue el resultado electoral del año pasado que a todos los que pertenecemos al campo popular nos dejó consternados estamos convencidos que va a haber dirigentes sindicales que con el conjunto de la sociedad como se expresó hoy una sociedad no solamente defendiendo los empleos estatales sino también defendiendo determinado modelo de Estado va a enfrentar la política de ajuste del gobierno de Mauricio Macri Mariano Sí, simplemente decirte me parece que Mauricio Macri y el gobierno del PRO están siguiendo en mayor o menor medida una hoja de ruta que ellos tenían trazada que está ligada al ajuste muy severo de las variables económicas y a un claro disciplinamiento del movimiento obrero pero más que del movimiento obrero de los trabajadores de la clase trabajadora argentina con esa hoja de ruta me parece que hoy la dirigencia sindical no está a la altura de las circunstancias por supuesto aquella que está más burocratizada de las estructuras más tradicionales está más preocupada en el impuesto a las ganancias y en las prebendas que pueda obtener de su negociación mano a mano con Mauricio Macri y me parece que todavía falta mucho para que se articule una respuesta muy concreta y contundente frente a este gobierno de parte del resto del movimiento obrero eso me parece que es algo que además le está sirviendo a este gobierno para continuar con esta hoja de ruta sin tener ese contrapeso necesario el tema de la dirigencia sindical puede ser tema de otro debate la verdad muchísimas gracias a todos bueno estamos muy expectantes respecto de si comienzan las clases la semana que viene lo que se llegó hasta el momento en cuanto a las paritarias docentes es que se está esperando una firma del Ministerio de Trabajo el Ministerio de Educación de la Nación con una oferta que se condiga con aquello que pretenden los docentes a nivel nacional sería más que establecer el salario inicial en 8.500 pesos a partir de julio un incremento de entre 35 y el 40% más aproximado al 40% a nivel nacional más allá de que cada distrito tiene que acordar con sus docentes cuánto les va a pagar pero siempre digamos la paritaria docente a nivel nacional es testigo para el resto de los distritos también se va a reunir mañana porque se pospuso la reunión de los docentes de la provincia de Buenos Aires y su teba y su teba principalmente a la cabeza con el gobierno de ese distrito para también llegar a una solución la pretensión de ellos es establecer un porcentaje del 35 y 40% que dista bastante del 24,1% que es la última oferta del gobierno de la provincia de Buenos Aires el viernes sería sometido todo esto a consideración de las asambleas para comenzar las clases la próxima semana hay distancia respecto de las posiciones pero si de 0 a 10 todos los gremios docentes me han contestado con un 10 en cuanto a la voluntad esperemos acercar las partes por supuesto para que comiencen las clases muchas gracias fue un placer estar con ustedes sigan el C5N con Anan Lirio y Abigail Lasalle chau, gracias los espero mañana